Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaquix cuando Doom 2. Ah, santo cielo. Sabía que esto iba a suceder en un momento dado, que el estrés iba a ser demasiado. No, todavía no es demasiado. No debería ser demasiado porque todavía no estamos siquiera cerca. Aquí debe haber un secreto, ¿no? Parece que no. Debe haber un secreto. Casi estoy seguro que hay algo ahí que aún no podemos ver. Pero no se puede abrir. ¿Qué se le va a hacer? Este... Ya matamos todo lo... No, espera, espera, espera. Para eso ocupamos esta arma. Necesito matar a todos los que se pueda desde la mayor distancia posible. Ese güey me dio con una pistola normal. Bueno, fue con una escopeta, de hecho. El arma básica de un zombie. No te pases, verga. Ya me acabé las balas. Ya me acabé las balas. ¿Qué voy a hacer? Hay muchas tiradas. De hecho, ok. Entonces... Por aquí no puedo pasar. ¿Vieron lo que era eso? ¿Vieron lo que era eso? Cacodemons. Esos güeyes vuelan. Escupen bolas de energía. Son horribles y gordos. Y no tienen patas ni nada. Está bien cabrón este nivel. No sé si lo voy a soportar. Sí, claro que sí. Se puede. ¿Cómo no? ¿Cómo ni moña no? Lo que necesito es tener municiones ya. Así de ya, por favor. Ok. A ver, ¿qué más nos encontramos? Eso es un arma de los filos. Buscar lugares secretos es casi tan peligroso como... Sí, 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 sí. Ok. Otra de estas. Voy preparando porque sé que hay algo acá que quizá pueda querer matar al ratito. Oh, genial, genial, genial. Más balas. Uh, a huevo. Más balas. Y esta cosa. Que no sé qué fue, pero... Está bien, hay que agarrar todo. Y un... De estas cositas chiquitas que... Botiquines de salud, del seguro social. Esto no lo puedo abrir, afortunadamente. Qué marica. Afortunadamente, porque no quiero comprometerme justo ahora con cosas. Ay, mamacita querida. Entonces... Y por eso. Entonces me dejo caer aquí. No, espera. Puedo, puedo, puedo brincar. Puedo brincar a ese lugar. Que tiene... No, no puedo. Ah, no, sí puedo. A huevos. A huevo que puedo. Tengo que ponerme en el umbral. Darle. Pendejo. Casi lo logro. De hecho, lo logré y me pasé de huevos. Vamos a tratar de lograrlo. De una vez por todas. Un gruñido nuevo. Ah, ok. Ya te vi. Ya te vi pequeño invisible. A huevo. Pero ya... Traigo muy racional las balas en este nivel. Me lleva la corneta. Vientos. Oye. Oye. Chingado. Ya. ¿Fue todo? Nope. Nope. Estuvo. Ahí murió. Bueno, por lo menos ya estoy matando cosas por adelantado. Y hay tantos botiquines que no he podido juntar. Porque todavía tengo mi cosa esta. De los 100 de... Pasadizo. Genial. Ey. ¿Qué pedo? Ok. Ay, güey. Ay, güey. Ay, cabrón. Entonces eso se abre así también. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no me avisaron? A ver. Uh, solo se fue por allá. Ok. Entonces... Si me acerco... Vamos a guardar. Y luego... Pinche oscuridad, cabrón. Con mi caga. Con mi caga que esté oscuro. Eso, eso, eso. Peliense, peliense. Son de las cosas buenas de este juego. ¿Y chis flechas? ¿Para qué? ¿Para que vayas a meterte en la boca del lobo? Ok. Por lo menos aquí hay para donde hacerte. ¡Eh! Chale, chale, chale. Madre mía. Todavía tengo balas. Eso es un cristo, placa tuya. Esto está muy intenso. No creo sobrevivir. Estoy muy malo. Estoy muy malito. ¿Puedo regresar? De pura casualidad. Sí, sí puedo. A huevo que puedo. ¡Eh! Sí, sí. ¡Eh! Desperdiciando balas. Ahora se ha visto. 40, 50. Ok. Por lo menos ya le estoy aventajando a este pedo. Eso es bueno. Eso es bueno. Aquí voy a guardar. ¡Jesús! ¡He huerto! ¡Qué estresante está esto! Sí, de hecho creo que voy a tener que ir por el resto de cosas que no pude agarrar de salud. Se me está secando la boca. Por obvias razones. Otro de estos. Me recuerda cuando no tengo dinero suelto y no quiero el cajero y recojo la murraya que tengo por ahí en lugares de la casa. Insospechados. ¿Y luego qué? Y luego a este lugarcillo. ¿Otra vez? ¿Cómo es? Sin caerme. Todavía había un cabrón ahí. ¿Cómo crees? Bueno, parece que sí. Entonces, aquí volvemos a guardar. Voy a descansar tanto cuando termine este... Oye. Ah, no. Que no se puede, ¿saben? Bueno. Esa puerta se abre desde ahí. Eso ya lo estoy viendo. Te llamabas. Te llamabas y... Yo como que tengo ganas de seguirle por acá. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Órale! Hay otra de esas cosas. Genial. Cabrones. Y vuelvo a tener de estas cosillas. Necesito más balas de escopeta. Son geniales. Chingado. Dejé que me disparara. Qué tonto. Qué torpe me vi. Bueno, ya tengo... 100 más casi. Y eso es el final. Por ahí voy... Sí, ya sé cómo se abre eso. Ya sé. Pero... No sé si es todo lo que tengo que hacer. Aquí vamos guardando otra vez. No vaya a ser. Ya saben cómo es esto. Chinga, ¿dónde está la luz? No la apagaron, ¿verdad? No apagaron el recibo. Maldita sea. Maldita, maldita, maldita sea. ¿Eso es puerta? Es de madera. ¿Qué clase de demonios? Sorpresa. Motherfucker. Ok, vamos a empezar a explorar esto. Estoy intercambiando básicamente balas. Por municiones de escopeta, creo. Es de lo que se está tratando esto. Y active algo. Que liberó un monstruillo por ahí. Qué padre. Ah, ok, ok. Déjenme... Chingado. Asómense. Asómense, no sean maricas. Ok, ahí está la armadura azul. Tengo que terminar de explorar esto. No me juzguen. No sé qué sucedió. Abrió algo por allá, dice. Ok, ¿qué fue eso? Pues esto ya... Ya lo había explorado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! Esto tiene tiempo. O sea, ¿me expira de alguna manera? Hubiera sido muy útil hace rato. Bueno, hay que utilizarla. Chingue su madre. ¿Qué hace esto? Ya, nada. Nada hace esto ya. ¿Quién me disparó? ¿De dónde? ¿Qué pedo? Ah, cabrón. ¿Ya se cerró? Ah, no. Acá está. No hay secretos aquí. No. Bueno, mejor voy a usar esta. Que es mi arma de... My weapon of choice. Tal cual. Y esto es... Es agua, ¿ah? Es azul. No puedo hacerme daño. No. Desperdicie cuatro balas. Cuatro perdigones o lo que sea. Bueno, cuídense mucho. Denle click anotación que está por allá para el próximo episodio. Mientras tratamos de terminar este nivel. Los quiero. Bye.